Bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la tenorjería en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. ¡Muy buenas, Mauri! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Jorge? Aquí estamos dispuestos a darlo todo. En este tercer episodio ya de la octava temporada y contamos... Una invitada de primerísima categoría. Pues sí, la verdad es que la invitada tiene muchos años de experiencia en la industria, ha pasado por muchos grandes estudios y actualmente se ha embarcado en un proyecto personal con su propia empresa. Eso es. De hecho, ha fundado ni más ni menos que dos estudios. Así que, bueno, creo que nos contará muchas cosas. Habrá muchas cosas que podamos aprender de ella. Así que, muchas ganas de empezar. Adelante con Tatiana Delgado. Vamos a ello. Pues muy buenas, Tatiana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, la verdad. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí. Pues la verdad es que a nosotros también nos hace ilusión que estés porque para nosotros siempre intentamos que en el podcast haya un poco todos los perfiles posibles y en el caso de Designers, tú eres muy famosa en ese campo. Entonces, es muy interesante el hecho de también poder tenerte aquí como representante de ese tipo, del desarrollo. Vale, bueno, pues empezamos con la primera pregunta. No sé si has visto alguna vez nuestro podcast, pero bueno. Tenemos una preguntilla de rigor para romper el hielo. Vale. Que, bueno, es sencilla. La primera es sencilla. ¿A qué te has picado últimamente? Pues estoy ahora jugando a L'Obradin, que lo tenía pendiente de hace bastante. Que necesitaba, porque como tengo una memoria pésima, sabía que tenía que enfrentarme cuando tuviera tiempo para estar ahí pensando. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. También. Genial. Hablas maravillas. Yo no lo he jugado todavía. Tengo ahí pendiente. También. Pero bueno, caerás algún día. Sí, sí. Es flipante cómo es environmental storytelling puro. O sea, cómo te cuenta la historia. Qué bueno. Con nada. Pero encima, hablando con... Tuvimos la suerte de coincidir con Lucas Pop en la GDC y nos contó que lo hizo con cero playtesting. O sea, lo hizo de su cabeza, lo creó, no probó nada y funciona perfecto. O sea, es un genio, es un fuera de serie. Yo no sé cómo ha hecho eso, de verdad. O sea, estoy flipando. ¿Qué dice? ¿No? Yo me cojo y no pruebo nada. Qué barbaridad. Lo cual ha exagerado un poquillo. Me imagino que algo probaría. Mira que nosotros somos de aquí del sur, que estamos acostumbrados a exagerar. Yo no sé. Yo digo, es que es imposible hacer este juego si no lo pruebas. Yo lo que vi de ese juego me lo enseñó Josué Monchán, que trabajó con él en la traducción al castellano. Y me estuvo explicando el sistema que había creado el tío para hacer cua, para automatizar la cua de los diálogos. Y tú importabas la traducción, le dabas a un botón y generabas 400.000 screenshots donde salía cada aparición de cada frase. Automáticamente. Ese nivel de automatización no lo había visto yo en mi vida. Es la primera vez que los... ¡Madre mía! Qué barbaridad. Es que es otro planeta esto. He intentado hacer algo parecido y siempre he abandonado estrepitosamente la cantidad de curro que se pone a montar ese tinglado. Vale, bueno, pues continuamos con una pregunta que es normalmente un sueño tuyo y que también habrá pie a cómo terminar la entrevista, ¿vale? Pero en principio la pregunta sería que en qué juego mítico, histórico te hubiera gustado participar y por qué. Pues en el Portal 2, que es uno de los juegos que más me gustan. Es una cosa que ya había escuchado, digo, yo aportaría por el Portal 2. O sea, si tuviera que decir... Estoy ahí entre el Portal 2 y el Riven, que es el otro juego que me gusta mucho. Pero creo que el Portal 2, por ver cómo estar en una de esas reuniones de narrativa o de cómo montaban el level design, o sea, me hubiera encantado estar ahí. No sé si hubiera dicho algo, hubiera estado con las orejas así abiertas, escuchando y aprendiendo todo lo posible, porque me hubiera encantado estar ahí. Vale, pues con esto ahora lo que queríamos hacer es que hemos escuchado muchas entrevistas de Tatiana, porque Tatiana ha hecho muchas entrevistas, ha hecho muchas cosas, entonces queríamos intentar que no te aburrieras con nuestra entrevista. Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido. Voy a hacer un resumen muy rápido de tu carrera para concentrarnos en los temas que más nos interesan. Más jugosillos. Vale, entonces si me equivoco en algo, tú me corriges, pero es un poco lo que habíamos planteado. Vale, en principio, en el año 2000, estás estudiando telecomunicaciones, es donde arrancas, y comentas muchas veces que no sabías cómo te metiste ahí porque no lo tenías muy claro, pero querías estudiar informática para la nota, te daba para ello. Y entonces fundas allí o creas allí un grupo de rol o algo así en la universidad, y un día llega alguien diciendo que quieren o necesitan a alguien para un proyecto, para una empresa llamada Revelat. Exacto. Entonces eso te hace meterte de lleno, esta mítica empresa que se llama Revelat. De hecho empezaste en un juego que era como de rol o algo así, pero después pasaste a trabajar incluso en la versión del Blade para Xbox, pero el proyecto se queda un poco sin financiación y se cierra el estudio. Y entonces tú retomas todo lo que es la carrera de Telecom, sigues estudiando, haces algunos interships, y entonces llega el momento de elegir qué hacer, y aparece una oportunidad en una empresa llamada Enigma, en la que arrancas, ¿no? Arrancas allí y dices, vale, pues me separo directamente de todo lo que son telecomunicaciones y todas las cosas estas, y me voy a dedicar a esto porque realmente es el mundo que a mí me gusta. Allí trabajas en un juego que se llama World Leaders Class of Nations. Ya como level designer. Como level designer, eso es. Y tú en ese momento tú ya más o menos veías claro que tenías madera de diseñadora. Sí, yo creo que fue en Revelat, cuando hice la entrevista no tenía ni idea de a qué puesto quería ir, pero allí fue donde me pusieron ellos la etiqueta de game designer, y un poco le pusieron nombre a lo que yo quería hacer porque no sabía ni que existía. Y a partir de ahí lo tuve muy muy claro. Además, es que hace siglos que no toco una línea de código, o sea, al final no me sirvió de nada aprender a programar, porque reconozco que lo que más me gusta es incluso la parte más de diseño y tirando un poco a la artística. Vale, bueno, pues entonces al parece que estás trabajando en Enigma, estás un año, pero empiezan a aparecer algunos fantasmas del pasado de Revelat, ¿no?, en el que parece que el proyecto no termina de cuajar o hay peleas entre los socios y este tipo de cosas y no termina de salir, y tú temes que se caiga el proyecto como te pasó en Revelat. Sí, empezamos a estar sin cobrar otra vez y fue como... Uy, mala cosa, ¿no? Ese es un indicativo de que la cosa no va del todo bien, ¿no? Bueno, vale, y entonces saltas a Zinkia, en el que trabajas para hacer videojuegos de Nintendo DS y Wii sobre Pocoyo, y la verdad es que esa etapa parece que es una etapa que te gustó mucho, lo cuentas en muchas entrevistas, ¿no?, que fueron unos cuatro años en los que hiciste cosas muy chulas y que, de hecho, hablas muy bien de Hello Pocoyo, uno de los juegos que hiciste allí, que para ti es uno de tus favoritos en cuanto a diseño, ¿no?, y este tipo de cosas. Y, pero también al cabo de esos cuatro años, pues, te ponen como a hacer una serie de tareas por lo que cuentas sobre una web o algo así, y que no te terminaban de convencer, que se alejaban un poco de lo que tú querías realmente hacer, que eran videojuegos, y entonces había un compañero o algo así que te estaba montando una startup que se llamaba Sandia Games, si no me equivoco mal. Sí, sí, sí. Madre mía, qué documentación. Estoy impresionada. Claro, siempre lo hacemos. Y entonces en Sandia Games, pues, estás haciendo el rol, además, de director creativo. Es decir, que ahí ya no haces Level Design, sino director creativo. Curioso ahí porque, ¿cuál es la diferencia o qué tareas diferentes tenías de las que habías hecho hasta ahora, por así decirlo, en Sandia Games? O sea, en, digamos, en Zinca sí que pasé ya por fin a ser game designer y estuve, ahí aprendí muchísimo de Antonio Segovia, que era el lead que tenía, y luego estuve trabajando con otro diseñador, Sesc, y en Sandia ya fue donde me dieron, o sea, lleva un poco todo, no solo la gestión del diseño en sí, sino también gestionar la parte de arte. Entonces fue un poco... Sí que es cierto que era una empresa muy pequeña. Entonces es de estos que dices, pues, director creativo, ¿de cuánta gente? Pues a lo mejor cuatro. Pero al final es un poco tener la responsabilidad de, como de toda la parte, la visión creativa del proyecto. Fue la primera vez y aprendí un montón también ahí en esa empresa. Vale, ¿y crees que el perfil de director creativo es más artístico o más de designer? Yo creo que es un poco... Deberías tener visión de ambas cosas, la verdad. Es un poco lo que es la esencia del proyecto, en ese sentido, la parte creativa. Entonces yo creo que tienes que estar un poco ambas cosas. Vale, vale, vale. Y bueno, trabajando en Sandia Games, en un proyecto que se llamaba Hispania, que era un juego así como de estrategia, entiendo, dice que tenías que balancear, ¿no? Cuentas en muchas entrevistas que tenías que balancear un montón de números y que eso tampoco te convencía mucho, no te terminaba de gustar. Entonces, curiosamente, te llama Raúl, que le mandamos un saludo desde aquí, que también estuvo en el programa, y para organizar la cena aniversario de Blade, de la gente que estuvisteis en Revelac. Y entonces tienes que llamar a Raúl Rubio, que es actual director creativo de Tequila, y te propone que te vayas al estudio, y allí en Tequila te propone que por qué no te montan un equipo y haces un juego el que tú quieras hacer. Entonces, maravilla, ¿no? Entonces yo poder hacer el juego que yo quiera, no uno que me han impuesto por el proyecto, por la empresa en la que trabajes, ¿no? Entonces empiezas a trabajar en un proyecto que se llama Ghost World, que es un juego como de puzles, porque entiendo que es un poco lo que a ti te gusta, es de puzles, pero con esta estética acá, ¿cómo se dice? Sí, es como Lovecraftiana Cartoon, un poco. Vale, pues está bien. Ok, y entonces estás trabajando en ese proyecto, ¿cuántas personas te pusieron? ¿Cuál fue el equipo, por así decirlo, que te pusieron para hacer...? Unos seis o siete, en ese caso. Mira, pues era un equipo decente de tamaño, ¿no? Es decir, que seguramente era casi tan grande como el que tenías en Sandía, a lo mejor. Era, creo que, más gente en este caso. Y además aquí sí que llevaba también un poco la... Era como directora productora del prototipo, llevaba un poco la producción también y todo. Para conseguir un prototipo jugable en fechas. Vale, y la pregunta que aquí siempre también me hago, o que nos hacemos, es que... ¿Te hubiera gustado que en ese acuerdo que hiciste con Tequila la IP fuera tuya? Por el hecho de decir, me gustaba esa IP. Porque ahora contaremos, ¿no? Como desenlaza, ¿no? Pero, pues, no sé. También me pasa que... Pero quizá lo podemos contar con el desenlace. O sea, llegaba un momento... Sí, te has adelantado. Si quieres, cuenta cómo termina y te lo comento. Bueno, cuenta tú cómo termina, claro. Sí, sí. No, pues, al final, el tema es que la filosofía de trabajo en Tequila y la que tenía yo, mi manera de trabajar, no encajábamos muy bien. Porque ellos, en ese momento, yo no sé cómo habrán cambiado las cosas o no, tenía una estructura muy horizontal donde todo el mundo podía opinar del todo. Y eso, al final, resultaba en un caos de... no había dirección ninguna. Entonces, chocábamos mucho porque yo sí creía que alguien, el que fuera, tenía que tener un poco... Trastar una línea de... el juego va a ser así. Pero eso pasaba... perdona que te interrumpa. Eso pasaba en el Ghost World. Yo entendería que en el Ghost World, que era tu juego, lo dirigías tú como persona y eres la que tenías la responsabilidad. Igual que... responsable creativo. Al final, parecía que iba a ser eso, pero no. Tenía... o sea, digamos que todo el mundo tenía voz y voto. Y era un poco caos para mi gusto. O sea, al final, yo no estaba contenta con el resultado, nadie estaba contento porque era como una amalgama de muchas ideas. Y luego al intentar mover el proyecto, pues no funcionó. Entonces, al final, lo mejor que pasó, yo creo, es que lo cancelaron. Y nos pasaron a todos a ayudar o a dar soporte al Deadlight, que en ese momento estaba de cierre. Y creo que fue buena decisión. Y me refiero, yo entiendo que lo guay de trabajar en un equipo es que todo el mundo tenga voz y voto. Otra cosa es que todo el mundo se le escuche. Otra cosa es que siempre alguien tiene que terminar de decir la última palabra. De decir, todo el mundo puede opinar, pero alguien tendrá que poner orden entre todas las ideas. Claro. O sea, es un poco eso. A mí me gusta, de hecho, es como trabajamos ahora en Autodeblusa, escuchar todas las ideas, porque buenas ideas vienen de cualquier sitio. Lo que pasa es que ahí tiene que haber una persona que... es que una buena idea para un proyecto a lo mejor es una mala idea para otro. Entonces, tú tienes que tener muy claras las directrices de tu proyecto para ver qué ideas encajan en ellas y cuáles no. Y esas que no, pues se guardan para otros proyectos donde a lo mejor encajan muy bien. Claro. Y ese es el problema. Yo creo que, ya os digo, las buenas ideas es que no tienen que venir de diseño, vienen de cualquier persona. Luego, sí que tiene que haber alguien que sepa discriminarlas y aterrizarlas, que es lo difícil, porque una idea también por sí sola no vale nada. Y respondiéndote a tu pregunta de antes, no me importa no tener la IP, porque ideas hay millones. Entonces, a mí además me gusta mucho imaginar ideas nuevas, o sea que cogemos una idea nueva y la hacemos sin problema. Ok, ok. Y como dices, os asignan a Deadlight, pero tú en ese momento sabes que se cancela el proyecto, o simplemente es que como había prisas por el cierre del proyecto Deadlight, en principio tú lo que sabes es que simplemente os asignan ahí para cerrar. Claro, yo realmente no sé las razones detrás. Yo creo que se seguía moviendo el Ghost World y que nos asignaran a Deadlight, entiendo que es de refuerzo. Yo no estaba en la parte de producción de Deadlight como para saber el por qué. Tampoco me quiero meter ahí, porque no lo sé. Oye, ¿y en Deadlight no existían esos problemas a la hora de decidir que comentabas que teníais en Ghost World? O sea, ¿no se hicieron problemas del equipo de Ghost World o era un problema de la filosofía? Yo creo que era un problema de la filosofía y creo que entiendo que lo han mejorado ya con todos estos años. En ese momento era un poco follón la filosofía, yo creo que había un poco de caos y mucha gente al final se acabó un poco quemada y se fue de allí. Pero me sale mal porque tampoco quiero hablar, que hacen luego unos juegazos súper importantes. Bueno, y algunos de los que se fueron a ir, también hay que decir que luego volvieron. Eso es raro, ¿eh? Sí, sí. Cuando alguien se va escopetado de un estudio es muy raro que vuelva. Y en tequila ha pasado, en más de una y de dos ocasiones. Claro, entonces yo creo que sí que han pasado muchos años, ya. Entonces habrán mejorado procesos. Y vamos, que prueba de ello es que sacan un montón de juegos. Oye, ¿y cómo de difícil es para un designer entrar en la fase final de un proyecto? Porque tú estás, los designers están creando ideas o están creando comportamientos y están adaptados a las tools que se han desarrollado por ese proyecto y ese tipo de cosas. Y de repente dicen, no, venga, que tenéis que echar una mano a cerrar este otro proyecto del light. Y tú dices, ya, pero las tools son distintas o cómo funcionan. O sea, que adaptarte a algo así. Muchas veces dices, bueno, pero ¿realmente vamos a ayudar o vamos a entorpecer? No, no. Al final el equipo de diseño era una pasada. Los que estaban, la gente que estaba allí y muy buenos compañeros nos pusieron enseguida al día. Y sobre todo estábamos echando una mano porque, como bien dices, ya no queda mucho por hacer de crear, de pensar, pero sí mucho de integrar. Entonces, pues, oye, la escena, las pesadillas, hay que montarlas. Pues las montabas. Ahora hay que meter todas las frases o los achievements. Un poco de, estábamos ahí. O sea, ayudando ahí como podíamos a todo el equipo de diseño porque estaban ahogados de trabajo. Pues oye, el deadline yo me lo pasé y la verdad es que a mí me gustó mucho. La verdad es que a mí me parece que el resultado fue bastante bueno. No sé cómo fueron las fases esas finales, ¿no? Porque creo que también tú contabas que había algunas partes de deadline que se habían tenido que reaccionar varias veces. Pero a mí me parece que el resultado fue muy guay. Y bueno, termina deadline, sale a la venta y entonces empieza la preproducción de Rhyme. Uno de los juegos míticos, yo creo, del estudio, ¿no? De los más famosos del estudio. Con todas las movidas estas que hubo, ¿no? Del E3 y que luego los compró Sony y tal historia de esta. Entonces, tú trabajas en la preproducción de Rhyme, ¿no? Sin embargo, otros invitados que hemos tenido nos han dicho que la preproducción de Rhyme empezó con una idea completamente distinta a lo que finalmente fue. Entonces, cuéntanos un poco. Porque, claro, curiosamente, tú estás trabajando en esa preproducción y no sé si en ese momento ya tenía el aspecto actual o las ideas del aspecto que finalmente lanzó o no. Eso era completamente distinto. ¿Qué recuerdas? Cuando yo estuve era totalmente diferente. No quiero hablar mucho tampoco porque no sé qué parte es NDA. Pero recuerdo que nos contaron una historia, José Luis Baello y Raúl, una idea que tenían ellos. De ahí iteramos con el equipo de diseño. Y yo estuve creo que en la segunda versión. Y luego volvió a cambiar muchísimo. O sea, yo me fui cuando... Es que no se parece casi nada a lo que hay. Es decir, y entonces cuando tú estabas trabajando en eso, ¿cómo era Rhyme? ¿Eso lo puedes contar? Es que no, claro, no me atrevo a contarlo porque no sé si inflinjo NDAs o... Me da un poco de cosilla. Porque como ya no es cosa mía. Claro, claro. Vale, bueno, pues, pero... Lo podéis saber si compráis el libro de arte. Sí. Vale, pero me refiero... Hay que pillarlo, ¿eh? Todavía no lo he pillado, me cago en la mano. El libro de arte, ¿no? Sí, uno muy chulo que han sacado. Sí, sí. En vez de un juego concreto como de toda la historia del estudio. Pues sí, se han puesto los conceptos originales y hay cosas muy bonitas que merecen la pena. Vale, pues curiosamente, fíjate que uno puede pensar que Rhyme es un juego muy especial. Es un juego con mucho peso en puzles. Y también en la parte narrativa, ¿no? Todo el mundo pone de manifiesto, ¿no? Como esa parte narrativa que vas descubriendo o que realmente descubres al final. Es lo que ilusiona mucho del juego, ¿no? Y eso casa o pega mucho con tu personalidad o tu persona o los proyectos en los que tú has estado involucrado. Entonces, es curioso que aún así, aunque el proyecto parece interesante. Y tienes eso aliciente de narrativa de puzles, tú decides irte, ¿no? Cuéntanos un poco por qué, si el proyecto parecía interesante. Ya, pues quizá porque lo había pasado un poco mal con todo lo de Ghost World a nivel personal. O sea, me afectó bastante de mucho estrés, mucha, o sea, la sensación de pérdida de control o no sé. Y me veía que iba a ser un poco lo mismo, pero como... Y encima se cambió de motor a motor nuevo, o sea, veía ahí como muchas cosas que iban a... No me iba a ser sencillo, creo que no iba a estar a gusto. Y creo que lo mejor era en ese momento irme, porque no... Quizá no encajaba ya en el tequila que era en ese momento. Exacto, entonces... Porque Deadline fue desarrollado con Unreal 3 y Rain con Unreal 4, entiendes, ¿no? Eso es, sí. Además, creo que se empezó con la alfa, la versión alfa de Unreal 4. Entonces, a mí me da... Digo, por mi salud mental creo que es mejor que me vaya porque... Estaba viendo venir el marrón. Te voy a decir yo porque ella no puede decirlo. Claro, en el plan de no vamos a poder reutilizar nada. Vamos a ver que crearlo todo desde cero. Vale, bueno, y entonces... O sea, que Rain ahí ha pasado por todo tipo de dificultades, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahí los notas han insistido y lo acabaron sacando. Sí, sí. Un proyecto súper chulo también. Not bad. Vale, y entonces decides irte de tequila. Y, de hecho, te vas a una empresa que se llama Frequentia, que se sale un poco del tema de videojuegos, pero utiliza como lo que es el mundo de los videojuegos para aplicarlo a otras cosas, que lo llamamos gamificación. Y ahí estás un poco, ¿no? Trabajando y haciendo algunas pruebas. Pero se pelean los socios también. Otra historia de esa, ¿no? Sí, es que yo creo que ya estoy curada de espanto, ya me contaba, o sea, pero sí que fue un poco vacaciones de desarrollo, porque es otro... Se movía más como una empresa de publicidad y era un rollo tan diferente, tan... que me vino bien para desconectar y recuperar un poco la ilusión por los videojuegos, porque acabé un poco con pocas ganas de seguir haciendo videojuegos. Y me vino muy bien, como ya te digo, vacaciones de desarrollo. Pero entonces... Escuché a otra industria que era mágicamente peor. Sí, dices, vale, pero mira, no estaba tan mal. Vale, bueno, pues entonces decides... bueno, los socios empiezan a tener problemas y cierran frecuencia. Y entonces un colega te habla sobre Game Love Barcelona y decides irte para allá, te mudas a Barcelona, ¿no? No, no, en Madrid, de Madrid. Ah, Game Love Madrid. Vale, ah, no, vale, eso ahí me he equivocado, será después. Bueno, ok, y en Game Love trabajas en God of Rome y ahí comentas en otras entrevistas que has tenido que ahí tenías como el lado opuesto a lo que tenías en Tequila, que había demasiada verticalidad o demasiada burocracia. O sea, cuéntanos un poco esos dos polos dispares de uno en un lado opuesto. Claro, Game Love es una multinacional que tenía sede en París. Y entonces había un señor en París que le llamamos, que era como el ojo de Sauron, que cuando miraba un proyecto, ese proyecto, te pedía mil cambios, lo cancelaba, despedía gente. Entonces, era muy absurdo toda la burocracia, o sea, a veces pedían bills que no servían para nada, cambios absurdos. O sea, el juego este, el God of Rome, se hizo tres veces. O sea, yo cuando entré, el día que entré, tiramos a la semana estadio, se tiró, porque no lo tiramos nosotros, se tiró desde París todo el trabajo de un año anterior, toda esa versión del juego, empezamos uno de cero. Y el día que me fui, volvieron a tirar toda la iteración que habíamos hecho para hacer uno nuevo. ¿Y por qué? Pues porque había salido en el mercado un juego que le había molado a alguien, y decía, quiero esto, quiero esto ahora. Y entonces, y eso es horroroso, es desesperante. Y luego teníamos en mi estudio, yo llevaba, era lead designer del proyecto, tenía un diseñador a mi cargo, pero luego por encima teníamos el jefe de diseño del estudio. El jefe de usabilidad del estudio, el productor, el head of estudio, los productores desde París. O sea, tenía como seis personas que me decían cosas distintas que teníamos que hacer. Y llegaba un punto que decías, voy a hacer caso, voy a ir haciendo lo que me digan, y yo ya no decido nada, porque es que, o sea, es que te volvían loco. O sea, era... Pero es curioso, ¿no? Porque eso es lo más desilusionador del mundo, ¿no? El hecho de sentir que ya no tengo capacidad de crear cosas y tal, él simplemente pierde toda la gracia, ¿no? Claro, porque yo creo que todos allí nos pasábamos, pasábamos por las mismas etapas, de intentabas, o sea, llegabas ilusionado, intentabas hacer las cosas bien. Te das cuenta que te pedían cosas muy raras. Entonces tú justificabas por qué eso era muy raro y había que hacerlo de otra manera. Decían que no. Además, lo intentabas defender y luchabas, y luchabas. Y al final te machacaban tanto que la única salida era dar el paso atrás y hacer lo que te pedían. Y luego veías cómo efectivamente fallaba y no funcionaba, y era muy desesperante. Y entonces entiendo que ahí, comparado con lo que hablábamos antes, aquí era totalmente distinto. Como dices, había mucha jerarquía y además, según lo que comentas, parece como que la parte, la cúpula, la parte de arriba, no sé si no tenía mucha idea de desarrollo de videojuegos y eso hacía que el propio equipo se desilusionara porque decía, bueno, ¿por qué tomamos estas decisiones tan raras, no? Es decir, bueno, una cultura muy vertical hacia abajo que no escucha al trabajador, a los técnicos. Sí, yo creo que también es un poco... Porque Benloff ha tenido mucho éxito. Tuvieron una época que estaban... Eran los más grandes de ese momento, pero no han sabido evolucionar bien. Entonces, lo que es el mercado móvil, tienes que estar muy al día de todos los procesos. Y no cambiaban. Seguían haciendo cosas a la antigua. Entonces, por ejemplo, no querían hacer en aquel momento un soft launch, que es lanzar el juego en un país para ver cómo ir cogiendo métricas, ir viendo cómo funciona el juego para ir luego a hacer el lanzamiento más a tiro hecha para ver la economía de cómo funciona. Aquí, nada, aquí se salga. Se lanzaba ala y todo... No sé, es que me ha de tener pesadillas. Bueno, mira que Game Love tiene grandes juegos, no como el Asphalt, ¿no? El Asphalt es de hecha, ¿no? Sí. Entiendo que eso... No sé si el Asphalt en aquel entonces estaría, pero bueno, que ese es uno de los juegos más míticos de móviles, ¿no? De coches y este tipo de cosas. O sea, que curioso. Estaba en un momento en el que tenía sentido el hacer juegos hacendados de grandes éxitos de PC. Sí, sí. Y el Asphalt era la versión móvil de... De Need for Speed, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en el momento en el que eso ya no tiene sentido, porque el mercado ha evolucionado, pues si te has quedado ahí... Ahí te has quedado. Ya está. No tiene buena historia. Vale. Y entonces, pues eso, te sale la oportunidad, tras un año y dos meses que estás en Game Love, te sale la oportunidad de decir, me voy a King, a Barcelona. Ahí sí, ya te mudas a Barcelona, ¿no? Entiendo que te costó mudarte de Madrid a Barcelona, en el sentido de que, bueno, cambio de ciudad, de estar lejos de la familia y amigos y este tipo de cosas, pero cuéntanos un poco cómo te fue allí, porque por lo que hemos podido ver, que aparece en tu... Hemos podido indagar, investigar, pones que creaste como una nueva marca, de un juego nuevo, de King o algo así, pero no entendemos muy bien. Cuéntanos un poco. No, ahí es un juego que ya ha salido después de años. Lo que pasa es que nada más llegar tuve la suerte que montaron el equipo desde cero y éramos un grupito, un montón de gente, porque de un grupito seríamos 15, 16 personas, que para un prototipo de juego es una barbaridad. Y tuvimos la suerte de, entre todos, crear una IP nueva para King, que fue muy divertido, la verdad. O sea, yo en King tengo unos recuerdos buenísimos. Lo pasa mucho, o sea, sobre todo, porque cada uno tiene mucho dinero, o sea, eso es innegable, pero lo invierten todo ese dinero que tienen en la gente, en los empleados, y es una pasada, porque te invierten en tu formación. Tienes cursos siempre de... O sea, porque ya no hablo de las fiestas y eso, que para mí es lo de menos, porque también es cierto que hacen millones de fiestas, pero lo que invierten en formación, en equipo, lo que necesitas lo puedes tener, en cuidarte, en horarios muy sanos, ¿no? Allí a las 5 ya se ha ido todo el mundo a casa siempre. No hay fechas de entrega fijas. Claro, pueden permitirse estar prototipando lo que haga falta. ¿Y todo eso lo financia el Candy Crush? Sí. Es decir, es un poco como lo que salía hace poco, la noticia que leí de las pérdidas que tiene el store de Epic, que decía, el Epic Store no va a ser rentable hasta 2027, pero bueno, el Fortnite da tanto dinero que se lo pueden permitir. Es decir, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, si tienes un producto estrella que te da tantísimo dinero, que puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? O entiendo que es la justificación, ¿no? De poder trabajar de esa manera. Claro. O sea, y además es que ellos querían... Su objetivo era traer todo el talento que pusieran e invertir en él. Porque además su filosofía es que si tenemos todo el talento nosotros, vamos a hacer los mejores juegos y la competencia, ¿no? Entonces era un poco el traer toda la gente que podían y cuidarles para que no se fueran. Vale, y bueno, cuéntanos, ¿cuál era el juego? ¿La marca si ya ha salido? ¿Cuál era en que tuviste trabajado? Pues a ver cómo se llama. Diamond Diaries Saga, creo que es. O sea, era un más tres, de todo. No era más tres, lo que hicimos fue un linker que se llama, que es... Vas uniendo piezas con... Haciendo un caminito. Las piezas del mismo color con el dedo. Y además las piezas tenían un... Tienen gravedad, entonces se comportan... Tienen unas físicas más o menos. Y caían, entonces quedaba muy orgánico y fue muy divertido el inventar los power-ups. O sea, era como muy... O sea, porque no es fácil. Parece que es fácil el diseño móvil, pero al final tienes que... O sea, la sencillez para mí es lo más difícil en el diseño y buscar cosas nuevas en un mundo tan explotado ya era un reto. Y además fue muy divertido. Curioso, y entiendo que los juegos de móvil, y en teoría King, yo creo que es experto con el tema de Candy Crush, también había mucho lo que llaman en mobile el metajuego, ¿no? Que es la parte de que se ponen cartas, que si te ponen los lookpots, si te ponen todo este tipo de historias. Tuviste que trabajar también en el diseño de ese tipo de mecánicas, porque eso se parecía un poco a lo de Hispania, ¿no? Que habías comentado que eso de tener un Excel con balanceos y cosas, pues era un poco rollo para ti. Bueno, pero era más... Ahí teníamos un departamento que eran los de Business Data, que hacían toda la parte más de números, y nosotros eran más a buscar ideas y las poníamos a prueba con... Que a mí eso me fascinó también. Las facilidades que teníamos diseño, había una herramienta, no me acuerdo cómo se llama, que tú pedías un número de testers, le especificabas además franjas de edad, si había jugado tal juego o no, y tú lo pedías. Y al día siguiente tenías vídeos de tantas personas jugando al juego. ¡Qué barbaridad! Y es que era una pasada, porque con eso podías probar las featuras que necesitaras. ¡Qué guay! O sea, chulísimo eso. Vale, bueno, pero entonces si todo es tan maravilloso, ¿por qué decidirte de aquí? Pues porque me picó... Siempre cuento esta historia también. Yo daba un taller de diseño en juego todos los años en el 3DWare, que ahora se llama el Weird Market, y allí pues estaba yo tranquilamente explicando el taller y tal, y unos chicos que... Había varios grupos que tenían sus propios proyectos, y me los enseñaron ahí como... ¡Ay, a ver cómo los ves! ¡Danos feedback! Y yo les veía tan ilusionados y tan... Y además los juegos estaban muy bien. Y dios, ¡joe! ¿Dónde está esa Tatiana que tenía ese brillo en los ojos que yo ya no lo tengo? Porque me lo pasaba bien en King, pero sí que echaba en falta hacer algo mío, algo que me devolviera el por qué vine a... Me metí en esta industria a hacer juegos. Y entonces fue un poco la revelación de... Es el momento de dar el salto. Tengo que montar una empresa y hacer... O intentarlo al menos. O sea, con todo lo que estoy ahorrando ahora, pues darme un tiempo y ver si podemos montar algo. Fue un poco la razón. Si no, yo creo que seguiría allí. La aventura continúa. Y bueno, y ahora empieza la parte en la que nos gustaría centrarnos más, que es la parte en la que... Bueno, esto solo ha sido el resumen, ¿no? Claro, empezamos ya con la manteca de la buena. Este ha sido el resumen de la parte que, bueno, que ya has contado en otros sitios y tampoco queríamos que te tenerte a ti repitiendo algunas cosas que ya has contado, sino que queríamos también centrarnos en una parte que nos parece súper interesante de cara a los oyentes, que es el hecho de tu faceta de co-founder, ¿no? De haber creado tu estudio y de haber creado tus cosas y cómo se hace, ¿no? Y cómo se crea este tipo de cosas. Pues ahí, como dices, te parece el germen de Enkin, de hacer algo nuevo y entonces decides que te gustaría montar una nueva empresa. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco cuántos eran y cómo surge la idea de montar esta nueva empresa que se llamó Vertical Robot, ¿no? Sí. Yo he tenido una idea ya que me había estado rondando. De hecho, intenté hace años ya hacerlo con algunos compañeros, lo que pasa que no salió adelante. Y tenía ganas de hacerla. Y además justo probamos la realidad virtual por ese momento y fue como, guau, qué divertido. O sea, no solo, o sea, me apetecía no ya diseñar algo nuestro, sino para un diseñador es muy divertido coger un medio nuevo y empezar ahí a sacarle jugo. Entonces, fue como, ¿por qué no hacemos este juego para VR? Y hablé con compañeros que había conocido, pues, uno de Enigma, que habíamos mantenido muy buena relación con él, y con dos de Gameloft. Ajá. Este amigo de Enigma, además, estaba también en Barcelona en ese momento y también estaba haciendo cosas para móvil. Y los dos, la verdad es que yo tenía muchas ganas de volver a Madrid porque, además, fue como un montón de cosas. Yo tengo muchos amigos allí, muchas aficiones, y todo eso lo había perdido. Entonces, no sé, nos pusimos a hablar y, oye, venga, vamos a intentarlo. Venga, sí. Y nos liamos la manta a la cabeza y dejamos el trabajo y, ala, allá que nos fuimos. Pero entonces erais cuatro. Sí. Cuatro de las personas que fundaste el estudio. Vale, vale, vale. Y en ese momento decides montar, o sea, ir y dejar el trabajo porque ya teníais clara una idea, ¿no? O algo que ibas a hacer, pues, si no... Claro, les conté este prototipo, o sea, esta idea, perdón, y empezamos a prototipar. Sí que es cierto, antes de dejar los trabajos, pues, un poco ver viabilidad, empezamos a trastear con los DevKids y cuando vimos que teníamos claro, sobre todo, o sea, no lo dejamos en plan tirarnos a la piscina. Lo que hicimos fue darnos unos meses de, vamos, tenemos dinero para X meses. Vamos a intentar hacer un prototipo, lo intentamos vender y si no sale nada, pues ya está. Hemos perdido esos ahorros que hemos asumido que los podemos perder y volvemos a buscar trabajo. Y fue un poco el pacto que hicimos todos para dejar el trabajo. Pero entonces, ¿todos pusisteis un dinero inicial para crear esto? ¿O dijiste, bueno, no vamos a estar cobrando durante seis meses y a ver qué sale? Sí, eso es, sin cobrar. O sea, cada uno se gestionaba sus ahorros, digamos. Estabamos cuentas cada uno lo que gastábamos al mes y lo que, y es el ahorro que teníamos y para cuánto tiempo nos daba. Y fue un poco eso. Y algo había que hacer en ese plazo, ¿no? Y ahí tú en el equipo entras con rol de diseñadora y también de producción. Bueno, no teníamos productos realmente. La producción la hacíamos entre todos porque éramos cuatro solo. Y sí que yo creo... Lo bueno es que todo el mundo tenía mucha experiencia y podías confiar en que cada uno se ocupaba de su área. Y eso sí, teníamos diálogo constante para ver que estábamos todos on track, pero no hubo necesidad en ese momento de tener productos. Pero las tareas de desarrollo de negocio, contactos con... Porque, claro, por lo menos el dedalus, ese salió con Oculus, ¿no? Sí. O sea... Esas relaciones y tal, como lo conociste. Sí, eso me ocupaba yo más de la parte de eso, buscar todos los contactos de publishers, elaborar el pitch. Pues fue tarea de... Empecé a investigar e informarme por redes sociales a todos los que eran scouts de publishers, pues ver qué consejos daban, ver charlas, ver... Intentar entender cómo era ese mundo. Y ver los juegos que nos gustaban, ver quiénes los publicaban y intentar llamar a todas las puertas que podíamos. Sí, lo que era curioso, ¿no? Que enviar era un mundo muy nuevo y no había entiendo muchos publishers, quizás. Por eso terminaste así publicando con la propia Oculus, ¿no? Sí, al final con todo lo que fue... O sea, yo creo que todo el que ha ido a vender proyectos sabe lo duro que es, porque es como ir a un casting y que te vayan diciendo que no todo el rato. Hasta que alguien te dice que sí, que es lo importante, que con un sí ya vale. O si tienes más, luego ya puedes elegir. Y en este caso, Oculus se interesó mucho por el prototipo del proyecto y nos lo financió al final. Entonces decidimos que ya no había que buscar más, desde luego. Entonces, ¿Dedalus, el proyecto que estamos hablando, el que os financia Oculus? No, nos financió Red Matter. O sea, el proceso fue... Hicimos el prototipo de Red Matter y cuando teníamos muy claro que no había que hacer de más, porque si el juego no salía, ¿para qué íbamos a perder tiempo? Hicimos el mínimo viable para que se viera o se entendiera que iba a ser el juego y lo empezamos a mover. Pero mientras lo estábamos moviendo, aún teníamos meses de estos de vivir de ahorros y pensamos que lo mejor era hacer rápidamente un juego pequeñito. Así entendíamos cómo era el proceso de lanzar un juego en VR con un proyecto nada, en lo más rápido que pudiéramos y además teníamos una pequeña fuente de ingresos mientras esperábamos a vender Red Matter. O sea, siempre intentamos tener como... O sea, tenemos plan A, plan B y plan C, por lo menos, antes de dejar todo cerrar, porque es que si no puede surgir muchos imprevistos. O sea, hemos intentado hacerlo todo con lo más pensado posible y aún así, pues luego no siempre sale bien, pero bueno. Oye, ¿y cuando buscáis financiación de Red Matters? ¿Lo financiáis al 100% o decís no, no voy a buscar que el publisher me dé el 100% sino que también de alguna forma intentaré poner algo o con otra tal, porque si no empiezan los acuerdos de bueno, ¿cuándo recupero? ¿Cuándo empiezo yo a cobrar? ¿Este tipo de cosas? ¿O cómo lo hicisteis vosotros? En este caso, al 100%. No queríamos... O sea, una cosa que teníamos clara es no intentar, no endeudarnos nunca. Entonces, ajustamos el alcance del juego a lo que nos dieron, básicamente. ¿Y qué tiempo de desarrollo tuvo? Por cuatro personas, entiendo, que estuviste desarrollando. Con el dinero nos dio para contratar a más gente. Entonces, fuimos ocho, me parece, en total. Otro diseñador, artistas 3D y el músico. No me acuerdo, ahora ya está. Sí, estaba pensando, eran artistas 3D, todo. ¿Y cuánto tiempo llevó en total? Yo creo que fue un año, más o menos. Un año de desarrollo. ¿Incluyendo la parte previa del prototipo? Pues sería un año y cuatro meses, año y cinco meses o así. Pues está muy bien, ¿no? Para el tamaño del juego. Sí, la verdad es que yo creo que tuvimos mucha suerte. Que yo creo que fue una mezcla de las ganas que teníamos de hacer una cosa, un juego nuestro, que íbamos todos como locos, o sea, con mucha ilusión. Y luego también que se notaba mucho que cada uno, lo que decía antes, cada uno era muy responsable de su área y podías confiar en los compañeros que iban a estar haciendo su trabajo y fuimos... Y luego, como ya lo he sufrido tanto en tantas ocasiones, ya yo creo que me ha quedado el trauma de hay que marcar la dirección. O sea, si en el pitch del juego y en preproducción hemos decidido A, B y C, eso va a misa hasta el final del proyecto. A no ser que haya una cosa que sea muy aburrida o... Pero nada de que si sacan un juego a mitad de desarrollo que tenga algo que mole, pues no lo escuchamos. O sea, vamos a acabar el juego como habíamos pensado, porque es que si no, no... Claro, te sales de lo que estaba previsto, claro, y ahí es donde empiezan los problemas. Claro, porque al final, sin querer, a lo mejor rompes sistemas que tenías ya bien cerrados. Es que todo es un castillo de naipes y es mejor no tocarlo hasta... Y luego un equipo muy serio, ¿no? Claro, todo el mundo tenía, yo creo, una media de 10 a 15 años de experiencia y se nota. Lo que digo, porque cada uno es responsable de su área y sabes que va a estar bien. O sea, te quita mucho problema de la cabeza. Entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Equipos pequeños pero con mucha experiencia o equipos grandes con menos experiencia? Entiendo por lo que dices, ¿no? Que es mejor equipos pequeños con mucha experiencia. Hombre, yo creo que lo mejor es... Es que, claro, depende, pero sería un equipo... Un poco lo mejor de los dos mundos. O sea, un núcleo muy senior que pueda ir llevando el peso del proyecto y complementarlo con gente a la que formar. Porque ahora... Bueno, yo creo que Maurietti te habrá pasado también, pero es muy difícil encontrar gente con talento y lo ideal yo creo que es coger a alguien cuando está empezando y enseñarle. Y si es bueno, pues se queda contigo. Es una pasada. Entonces, yo haría eso. Una mezcla de ambas cosas. Sí, sí. También entiendo que hay tareas que a lo mejor a un senior le pueden llegar a aburrir y a un junior puede divertirse mucho con ellas. Entonces, pues también puede ser interesante porque, como tú dices, se complementan. Oye, y con respecto a darle a los oyentes alguna idea sobre esto, sobre cuánto cuesta un proyecto de este tipo, tú que has tenido la experiencia de trabajar en Red Matter o ahora en Cold City, cuánto... Si sois un pequeño... O sea, como recomendación, si sois un pequeño estudio de personas, sois tres o cuatro amigos, ¿cuánto dinero cuesta hacer un proyecto hoy día de un año de duración? Como tú dices, ¿no? O sea, ahí ya... O sea, no voy a dar números otra vez por... Pero por lo menos... ¿Horquilla ahí? Pero lo que yo diría la gente, si quiere que echen cuentas, calcula un sueldo medio de cuánto cobra una persona y multiplícalo por los meses y más o menos añádele un extra por equipo, oficina, las licencias y demás y ya tienes más o menos el presupuesto. Vale, 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 vale. Y bueno, eso, montáis Red Matter, que es un proyecto súper chulo. Yo lo he jugado hoy en Quest y la verdad es que es chulísimo porque no solo gráficamente es muy guay, como digo, va mucho en la línea de las cosas que has hecho y que te gustan, ¿no? Como el tema de puzles, pero al mismo tiempo es muy inteligente, ¿no? Como se ha desarrollado porque tú comentabas que no había en el equipo nadie que animara, no había ningún animador y entonces en el proyecto no podía haber animaciones. Entonces se basó mucho en potenciar la parte gráfica, por así decirlo, que quizás no había tantos juegos a enviar en ese momento que tuvieran a lo mejor esos tipos de materiales PBR, tipo de unos gráficos de ese punto y más en lo que es la narrativa y todo este tipo de cosas. Que, por cierto, la narrativa es súper chula. No quiero desvelar nada, pero hay que enviar. Yo creo que hay pocos juegos que apuesten por narrativa y ese juego, la verdad, es que lo merece mucho. El final es muy guay. El final es súper chulo. Pero, curiosamente, eso, lanzáis el juego y cómo va. Eso también te queríamos preguntar. Es decir, porque en ese momento también era todo muy nuevito en VR y también ya no era que el juego fuera bueno o malo, sino también es el parque de headset que hubiera ahí de cosas así, pues igual no era el más adecuado y no sabemos si funcionó bien o no. ¿Se lanzó inicialmente en PlayStation o VR? No, salió primero con Oculus en PC. Claro, sí. Ah, Oculus PC, vale. ¿Y lo financiaron ellos? Claro. ¿Cómo no salieron en Oculus? Salió allí primero y luego ya salió en el resto de plataformas. Luego se hizo el port de VR. Luego donde mejor ha ido es en Quest, obviamente. Porque ha sido... Yo creo que es un acierto de Oculus sacar esa plataforma sin cables que está funcionando muy bien. Pero sí que es cierto que... O sea, yo creo que ahí nosotros teníamos una mentalidad o al menos la tenía yo de que... O sea, nosotros no queríamos... No quería yo vivir de los beneficios porque sabíamos que en VR es un mercado que todavía en ese momento como decías, el parque... No solo el parque de gafas de realidad virtual es que los ordenadores que había que tener te limitaba mucho el número de ventas que ibas a tener. Entonces, nosotros contábamos con... Es que el proyecto nos lo habían financiado entero. O sea, habíamos estado viviendo un año cobrando de Oculus. Ya habíamos ganado. O sea, el objetivo sería ahora vender un segundo proyecto para poder seguir al final viviendo haciendo lo que nos dé la gana que es lo que... Lo que queremos saber. El objetivo de la empresa. Haciendo juegos de lo que nos apetezca. Pero es curioso... Quiero volver un poco también a... Como este proyecto estaba un poco al principio de... de Red Matter. Cuando estáis... O tenéis el prototipo hecho o salís en búsqueda de financiación y decidís hacer el de la luz para ir haciendo algo mientras. ¿Cómo es el proceso de generación de ideas para... para hacer un proyecto así que sabéis que... Bueno, que... Entiendo yo que... Os dais uno o dos meses o tres, no sé, pero muy poco tiempo. ¿Cómo ponéis todos esos asuntos, todos los posibles ideas de juego? La balanza hasta encontrar algo que sea realizable en un periodo de... en un periodo de tiempo tan corto. Pues... Para tenerlo ventilado antes de que... ...tenéis que meter con el otro. O sea, teníamos claro... O sea, el de la luz se hizo en dos meses y medio, yo creo. En total. O sea, fue express. Entonces, teníamos por un lado un prototipo de sistema de locomoción que habían hecho para Red Matter, pero que para Red Matter mareaba mucho y no... Que era un jetpack, tal cual. O sea, un jetpack en realidad virtual. Pero para un juego de puzles no funcionaba tan bien porque necesitabas precisión a la hora de... Pues estás viendo una mesa con papeles y tienes un jetpack loco pues no es cómodo para ir investigando o accionando botones. Sin embargo, ese prototipo estaba ahí. Entonces, teníamos eso por un lado. Por otro lado, al ser un juego muy corto necesitábamos que fueran unas mecánicas en las que fuera muy fácil generar niveles. No hacer un puzzle ad hoc, sino algo que sirviera para generar un montón de niveles. Y nos sentamos... Es que me acuerdo perfectamente. Estábamos tomando unas cervezas en un bar y fue buscar ideas. Ahí hicimos el brainstorming y salió lo de... ¿Por qué no? Exploración... Exploración. Es que es súper sencillo, muy básica, que sea buscar tres plataformas en un nivel, aprietas esas tres que abren la puerta y vas al siguiente. Con este sistema de locomoción que ya teníamos más o menos prototipado y hacer niveles muy bonitos porque... Al final lo que hacíamos siempre es confiar en las habilidades del equipo. Entonces sabemos que en lo que el equipo era muy bueno teníamos gente muy buena artísticamente. O sea, un artista técnico que es una pasada y que era capaz de exprimir el procesador del móvil. Entonces, porque el DALU salió para el YER VR al principio. Y fue un poco eso. Empezamos a probar el adaptar el jetpack al móvil. Es cierto, claro, no es lo mismo un jetpack en Oculus que tiene seis grados de libertad que en el YER VR que tenía solo tres. Y además que fuera, que no mareara. Yo me mareo muchísimo. Entonces yo era un poco el límite por abajo de yo lo tengo que poder jugar. Y buscando sistemas de ayudas. Pero bueno, teníamos esa idea ya hecha. Fue prototipar, prototipar y cuando tuvimos algo navegable empezar a hacer niveles que fue súper divertido también un poco. Y sabíais desde un principio sabíais que el valor iba a estar en el wow de entrar en un espacio y decir hostia, qué guapo está este sitio. Sí, era un poco eso el simplificar un poco el diseño al máximo meter ese grado de exploración para disfrutar un poco de los entornos y además y luego con la música de Eduardo de la Iglesia que es un crack pues ya creabas esa atmósfera en la que te apetecía perderte y estar ahí. Le mandamos un saludo también a Eduardo que estuvo por aquí. Ah, qué bien. Sí, sí, pasó por aquí la temporada pasada. Y bueno, yo invito a todos los que nos están oyendo a que se lo descarguen que ya está en el uplap del Quest. Eso es, sí. Que yo lo hice la semana pasada y me explotó la cabeza por... Yo lo vi y digo es que esto les ha costado dos meses como mucho hacerlo y está guapísimo. Gracias. Qué cabrón. Y es que y desde entonces lo tengo puesto en mi presentación de cómo buscar un gran valor para el usuario invirtiendo el mínimo posible o sea, gastando el mínimo posible ahí lo tengo puesto como maestría absoluta el de la luz. Plac. Es que es maravilloso. Vale, bueno y entonces eso lanzáis el Red Matter y ¿qué pasa después? No tenemos información. Cuéntanos que empezáis un nuevo proyecto Red Matter tenéis que sacar nuevas versiones. A ver, lo que pasa es que como decíamos antes éramos cuatro socios y el problema yo creo que en una empresa a lo mejor cada uno empieza a tener una visión diferente y es muy difícil estar todos de acuerdo y eso pasa en muchos sitios entonces dos de los socios preferían seguir haciendo juegos viviendo un poco de las ventas de esos juegos más tirar a bed a luz y yo en ese momento consideraba que los juegos pequeños eran muy arriesgados porque en VR no se vendía o no sabía si se iba a vender mucho y tener que pensar que cada tres meses iba a ser la incógnita de si vamos a tener dinero o no yo prefería tirar un juego proyecto grande y tener por lo menos un año financiado y es que eso no hay manera de conciliarlo no entonces ellos prefirieron tirar o sea digamos que al final se rompe la empresa ellos crean un núcleo se quedan ellos con lo que es Vertical Robot para seguir haciendo en este caso versiones de Red Matter y demás y yo prefiero irme por otro lado para para seguir haciendo juegos que tengan un peso más grande de diseño que al final es lo que lo que me gusta hacer y con y con un peso narrativo bueno como Red Matter Red Matter había sido un año de desarrollo o sea tú querías ese tipo de juegos y en el núcleo no todos querían ese tipo de juegos y me refiero has dicho era en era en 4 entonces se quedan 3 en la empresa y tú te vas no se quedan 2 que son los que un poco toman el mando de la empresa y luego el otro chico Pedro no sé dónde creo que está en Ilion o como se llame ahora la verdad es que hace mucho que no hablo con él y yo seguía con esta o sea yo me lo había pasado muy bien haciendo Red Matter y yo quería seguir por ahí entonces tenía muy claro que hay que o sea yo no me vi en ese momento volviendo a trabajar para otros tenía que seguir montando cosas propias y había aprendido muchísimo en Red Matter y entonces te unes con alguien más o montas tú sola Out of the Blue Games pues tengo a mi socio que es el diseñador que contraté para Red Matter pero es que no solo eso es un amigo mío del club de rol o sea aquí vamos a empezar a cerrar el círculo del club de rol y además al que traje a trabajar le llamé en Revelart cuando entré yo él entró después conmigo o sea que además él luego no estuvo trabajando en juegos sino estuvo programando y llevando gestión de proyectos en empresas que no son de juegos entonces ha traído una visión muy de productor y me ha ayudado muchísimo con toda la parte de planificación de gastos de presupuestos y demás porque es lo que hacía él entonces o sea digamos que te ha quitado un enorme peso en sí él siempre esa parte la ha hecho muy bien y entonces nos comprometramos muy bien porque los dos venimos digamos del diseño pero él le gusta más la parte técnica de producción y yo me dedico más a la parte artística y un poco no sé nos complementamos muy bien y yo creo que ha funcionado perfecto muy bien el tándem o sea nos entendemos muy bien en todos los sentidos vale bueno y entonces decides montar con este chico que de hecho estaba trabajando en Vertical Robot como comentas y decidís montar ya directamente el estudio nuevo a Odds de Blue Games y ya ahí en ese momento tenéis ya una idea nueva o cuánto tardáis en crear esa nueva idea cuánto tardáis en pues fue un poquito parecido porque empezamos como en septiembre así a darle vueltas a montar el estudio montar la idea empezamos a ahí todavía no teníamos nada pero a poner sobre la mesa ideas y ya cuando vimos que eso tiraba para adelante pues ya sí que montamos el estudio y empezamos a a mover el prototipo o sea teníamos otra vez lo mismo es que repetimos el proceso cuántos meses nos damos tanto cuánto dinero es eso pues venga nos dan los ahorros ala a empezar vale y desde el principio fue Colossi la idea o trabajasteis en varios prototipos antes de decidiros por la idea de Colossi no o sea fue Colossi también nos gustó la propuesta y sí que le dimos unas cuantas vueltas para para aterrizar un poco los conceptos y tal pero fue bastante a tiro hecho vale maravilla y eso y entonces para el desarrollo para Colossi de la misma forma buscáis financiación como comentas con un pitch y en este caso de unas dimensiones similares como comentabas antes en Tienda Red Matter ¿era un año de desarrollo o cómo? fue año y medio esta vez y lo que hicimos fue como aprendimos un poco que en ese momento es que además fue un momento malo porque aún no habían salido las quests me parece y la VR sabíamos que no iba a haber publishers interesados en financiar un proyecto tan grande de VR entonces decidimos pues ir a un juego más clásico que era menos arriesgado y cuando tuviéramos financiación pues ya veríamos en el futuro que haríamos porque en principio tú artísticamente seguías interesada en tratar VR a mí me divierte mucho la VR lo que pasa que me apetecía o sea fue una mezcla entre que me apetecía descansar y que no era el momento porque ya os digo que veíamos muy arriesgado el conseguir financiar un proyecto tan grande que no es muy grande pero para lo que es VR es grande entonces dijimos que lo mejor era tirar por aquí además ya habías pasado unos años mareadas con el tema de las gafas sí no y esto no hay más descansado que sea un añito fueron muchas horas con las gafas de aquí la visera que todo el día arriba y abajo vale vale bueno y el proyecto conseguir financiación ¿quién os da la financiación? pues se interesó Road Fury por ellos o sea fuimos a la GDC con el portátil en la mochila y a contárselo a la gente y cuando tuvimos varias reuniones con Paul Leesers y Road Fury les encantó desde que lo vieron y además a mí es que me gustaba mucho ya de antes su forma de ser y entonces estaba súper contenta cuando cuando se interesaron porque eso luego es un proceso súper largo que es lo peor se te hace larguísimo hasta que ¿cuánto llevabais hechos del proyecto? o sea ¿en qué consistía un poco ese pitch? ¿teníais demo ya? era una demo un prototipo de pues a lo mejor un nivel pequeñito como un tercio de un nivel de Colodesy final y en ese prototipo había un puzzle había ya examinabas objetos se veía un poco el arte y o sea yo creo que daba una muy buena idea de lo que iba a ser Colodesy entonces recomiendas ¿no? es decir oye en el GDC se consigue se consigue financiación iros al GDC a los oyentes todo el que tenga una buena idea y preséntala allí hombre lo bueno es que están todos allí entonces de un plumazo te los quitas es un rollo porque es muy caro o sea nosotros por ejemplo si alguien va a vender proyectos no saquéis la entrada de la GDC porque la mayoría de las reuniones son fuera o sea no hace falta gastar el dinero de la entrada muy buen consejo hoy en día hoy en día se pueden hacer online no sé como post-covid como será pero pero también puedes tener reuniones online o sea no pasa nada pero me refiero como reuniones online hoy en día el GDC entiendo se hace se propuso ¿no? se propuso puedes quedar con un publisher y hacerles el pitch por Skype y no pasa nada claro pero al menos lo que tú comentabas que tú puedes intentar intentar contactar con los publishers pero lo bueno es que allí están ya no tienes que no pero ojo hay que ir a la GDC con las citas pedidas no puedes ir a o sea tú tienes que que haber hablado con ellos antes y ellos te tienen que haber dado cita o sea no es llegar allí porque si no no te van a recibir o sea suelen estar hasta arriba las agendas vale hay que cerrar la de de antemano muy buen muy buen consejo también vale y cuéntanos un poco en el proyecto de Call of the Sea que también salió recientemente también música de Eduardo que también estuvo aquí genial él se sentía muy orgulloso del trabajo que había hecho está muy guay la verdad la verdad que sí incluso al principio que tocaba su padre y eso la verdad que lo cantaba está muy guay está muy chulo vale bueno cuéntanos un poco para vender esa idea qué es lo más cuál era el principal aliciente del pitch de Call of the Sea es decir qué es lo que ofrecía la propuesta de valor la propuesta de valor lo más original que tiene Call of the Sea por así decirlo yo creo que era un poco una mezcla o sea primero que era intentar volver o hacer más accesible las aventuras de toda la vida a un público más amplio luego intentamos hablar o vender el tema que tratamos un poco del autodescubrimiento de que la vida te puede cambiar y por eso pusimos personajes que fueran más mayores de cuarenta y tantos porque era un poco apelar a a lo que habían sido los fans de aventuras de toda la vida y que siempre al final hablamos de la representación y yo creo que muchos protagonistas de videojuegos suelen ser jóvenes y les pasa todo a ellos pero parece que cuando tienes cuarenta y tantos ya no te va a pasar nada en la vida eso es lo que has hecho y ya está y como no siempre es un buen momento para que la vida te cambie que encuentres lo que tú quieres hacer de verdad y luego eso unido al giro este que le damos al mundo de Lovecraft que yo creo que llamó bastante la atención también ah la estética fíjate que la estética viene un poco de lo que habías hecho ya en Tequila quizás que habías utilizado esa estética de Lovecraft puede ser que se me quede ese tenía ese es lo único que me apetecía hacer yo quería hacer un Lovecraft diferente en el caso del de Tequila tenía mucho humor era un juego cómico y por aquí quisimos tirar algo más dramático quizás que no quería hacer spoilers o sea que tuviera esa era jugar con los contrastes tú esperas que Lovecraft sea oscuro pues lo hacemos luminoso pero a la vez es un juego muy que da que apela a las emociones pero más a la tristeza y a la vez no sé es intentar tirar por ese camino esas cosas entonces entiendo que fueron lo que atrajo atrajo perdón ya no tenía hablar atrajo el interés de Raw Fury yo creo que sí porque ellos buscan Raw Fury me gusta mucho su filosofía porque lo que quieren es no buscan el beneficio sino el contar historias con magia le llaman ellos entonces supongo que algo verían de magia en el nuestro para para querer contarlo oye y si nos puedes contar qué diferencias entonces existió entre la financiación de Oculus y la financiación de Raw Fury las condiciones por así decirlo que 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 tenía un publisher que 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 tenía el otro o sea Oculus lo que hacía era te daba el dinero y se olvidaba de ti tal cual no te pedía luego eh Milestone y nada 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 te lo dan y se olvidan eso es bueno y malo a la vez porque yo por ejemplo ahora lo que aprecio mucho de Raw Fury es que nosotros hacemos el juego y ellos te quitan todo el ruido o sea todas las tareas que te puedan distraer te las quitan todo lo que sea eh pues localización marketing PR nos ayuda con los ports comunicación con las plataformas todo eso y es que no es muchísimo tiempo y siendo un equipo pequeño es que es una pesadilla el desarrollo de negocio de que tu juego salga ahí en Game Pass claro eso todo eso todo se ocupa en ellos y nosotros a hacer el juego que es lo que sabemos y nos gusta entiendo entonces que Oculus realmente no hizo el rol de publisher porque eso que cuenta es como el rol simplemente que Oculus quería meter dinero en varios estudios para lanzar su plataforma y es lo que hicieron fue en plan subvención claro necesitaban catálogo entonces les interesó nuestro juego porque cubriría un nicho que no tendrían y pues ahí está os damos el dinero lo hacéis y para la tienda pero aquí no aquí es es otro mundo vale y curiosamente antes nos has dado una pista de que sueles hacer para intentar cumplir los plazos es decir si sale una idea nueva no 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 la escuchamos hacemos oídos sordos pero hoy día como sabes se habla mucho del tema del crunch en juegos triple A y este tipo de cosas no sé cuando montas tu propio estudio tú supongo que tienes la idea de intentar buscar alguna solución algo que evite el crunch tenéis algún mecanismo alguna filosofía o algo para detectar cuando alguien se está haciendo algo así o intentar evitar porque también mucha gente nos comenta que igual ellos nadie les dice que trabaje pero ellos quieren cumplir porque es que cuando eres un estudio pequeño y la propiedad de la IP es tuya tú quieres dar lo mejor de ti mismo claro es complicado sobre todo para los socios que éramos los que más estamos ahí al final yo creo que lo importante primero es hacer una buena preproducción donde tengas todo muy claro y planificar bien y con tiempo eso no evita que haya momentos que hay momentos que no puedes evitar a lo mejor por algún imponderable que llegue a estar de una entrega o algo no funciona lo que sea pero sí que intentar minimizarlo lo antes posible y si vas viendo que algo no va a entrar pues intentar recortar sin que afecte mucho la calidad del juego luego lo que decís el equipo está súper ilusionado sí que es cierto que alguna vez se quedan un ratito más pero no evitar sobre todo a toda costa que la gente se queme y eche horas de más porque al final yo creo que es contraproducente a largo plazo sí eso es lo que comentabas que en todas las proyectos en todas las cosas siempre ha habido algún momento que alguien tiene que echar horas extra o una entrega o algo que siempre el problema yo creo que un poco lo que se achaca de estas cosas es cuando eso se hace de forma continuada y entonces lo que empieza es a machacar a la gente por así decirlo claro yo es que he visto en empresas de planificar con los fines de semana ya que es como pero bueno ya cuentan ya cuentan con ello claro así no o sea si hay un problema no pasa nada pero si ya cuentas con que no puede ser eso pero también puede pasar Mauri también nos podrá contar del proyecto hace poco han lanzado ellos el documental de cómo fue el desarrollo de Blasphemus y ellos contaban eso que claro tú tienes ilusión de tu proyecto tu IP tú quieres crear y meter un montón de cosas y hay un momento que alguien te dice o alguien en el equipo tiene que decir tío que hay que cortar que tenemos que eliminar y tenemos que cortar y ese rol ¿no? ¿quién lo hace en Off the Blue Games? ¿quién decide? el finisher en nuestro caso creo que es más Manu que yo porque Manu mi socio es que hace un poco de productor sí que es el que nos trae a diseñar un poco a la tierra de oye que no vamos a llegar y hay que esto nos lo va a ir recortando ya entonces yo creo por eso decía que hacemos un tandem muy bueno porque además que tenemos muy buena relación entonces yo no me voy a enfadar y él no se va a enfadar nunca conmigo hablamos las cosas y ya está y que por cierto que el documental es súper bonito lo estoy viendo el otro día me emocionó un montón porque madre mía qué valor ahí y qué recompensa tan buena al final porque es un juegazo además el final el final tiene el epismodeón en el que habla Mauri al final con la música entiendo de Carlos ¿no? de la música de Carlos sí es una versión inédita de que guay una cover propia de sí mismo es chulísima también ¿verdad? vale bueno pero de eso lo que comentaba antes es por el hecho de que alguien como como decir como responsable del equipo del proyecto también tiene que ser capaz de a la gente como comentabas antes incluso en el equipo hay gente nueva que muchas veces quiere dar todo lo posible entonces detestar el hecho de decirle sí que yo entiendo que tú quieres dar lo más posible o que alguien está diciendo que si no terminamos esto lo va a recortar y entonces tú quieres que eso entre pero de alguna forma también tener una filosofía de decir sé detectar este tipo de cosas y aunque tú a lo mejor eres junior y todavía no lo sabes pero que eso al final te va a quemar entonces saber un poco cómo gestionarlo o cómo avisar a la gente ¿sabes cómo lo hace? quizás o sea nosotros trabajábamos en remoto desde en Vertical Road ya teníamos esa filosofía o sea llevo ya desde 2016 que no piso una oficina y tan contenta y que te ahorras gastos de oficina entonces siempre tenemos una filosofía de trabajar por sprints y de horario libertad total de horarios pero tú te tienes que comprometer al principio del sprint a que vas a hacer algo y ese algo lo puedes hacer en las horas que tú quieras o sea si lo tienes que tener terminado es la única condición entonces por un lado es difícil controlar que nadie esté echando horas como un loco porque cada uno está cuando quiera y por otro lado sí que la gente le da mucha libertad para o sea hemos comprobado que rinde la gente mucho mejor así entonces por ahora nos está funcionando bien y seguiremos con esa filosofía ahora ya actualmente impuesta ¿no? ahora actualmente impuesta ¿no? en el trabajo remoto sí o sea fue en el fondo fue bueno porque bueno parece que no fue horrible yo estaba hasta la nariz esto lo cortamos no te preocupes a ver como como quiero decir o sea me refiero a que como ya como si habíamos trabajado remoto por suerte no nos ha afectado demasiado la producción sí que echamos de menos antes no tenemos oficina pero nos juntábamos en un co-working una vez al mes o cuando hiciera falta hablar de una feature y luego nos íbamos a comer y de risas y tal y eso eso lo echamos de menos de hecho echamos de menos que no hemos podido celebrar el lanzamiento con lo de sí entonces a ver cuando acaba todo esto que nos vamos a pegar en una mega fiesta ok ok bueno y hablando de celebración cuéntanos un poco como como ha sido el lanzamiento del juego y la recepción y y todo ¿no? que sospechamos que ha sido muy bueno pero nos gustaría que nos contaras algo sobre ese tema pues estamos muy contentos la verdad porque yo no sé si le pasa a todo el mundo pero yo he llegado a un punto ya que ves el juego y te cuesta o sea ya estaba harta de verlo ya estaba aburrida y no tenía perspectiva digo no sé no sé si lo que hemos hecho está bien y y vas con miedo porque también a lo mejor está bien y no encaja no conecta con la gente y no funciona y encima tuvimos el problema de que se retrasó el cyberpunk y nos lo pusieron dos días después en lanzamiento con lo cual nuestro miedo era perdernos en la nada en cuanto entraba la maquinaria de marketing del cyberpunk estábamos olvidados es verdad eso lo vi y bueno y en ese momento no decidís mover la fecha con el publisher en plan de bueno lo estuvimos mirando y la única opción era ya irse a enero y es que perdíamos todo y no es tan fácil ya tienes el eslo reservado con toda la campaña de marketing preparada pues dijimos mira de perdidos al río vamos a por ello y como estábamos en el gamepass tuvimos la suerte de que o sea tuvimos como un montón ahí carambolas extrañas de suerte de que salimos en gamepass con lo cual Microsoft sí que nos apoyó y la gente al poder jugarlo gratis pues y como le ha gustado el boca a boca ha funcionado muy bien y y y entonces se ha mantenido no se ha olvidado que era nuestro miedo por otro lado el cyberpunk salió con muchos bugs entonces mucha gente decía pues como no puedo jugar voy a jugar con lo de sí mientras me bajo el parche y y luego las notas cuando empezaron a salir fueron muy buenas yo recuerdo o sea salió en el en el gamepass a la una de la mañana y y estábamos ahí todos pendientes de pues los típicos fallos que pueda haber y ya las dos así nos fuimos a dormir con yo no pude dormir nada con los nervios porque salía acababa el embargo de prensa al día siguiente y cuando ya me levanto al día siguiente y vemos la primera nota elige en el que nos pusieron un 9 fue como bien y ya a partir de ahí ya cero nervios y y todo salió salió guay ok ok y bueno y cuéntanos un poco no sé si nos puedes contar o de el juego se ha vendido en PC en Xbox has comentado no sé si en Playstation de momento bueno he echado un vistazo a Twitter los últimos tweets que estamos poniendo que a lo mejor da alguna pista estoy feando vale pero nos podías contar de cara a como decimos siempre intentamos ayudar a otras estudios ustedes estaban ahí en o sea tú estabas mejor dicho en el equipo anterior en Vertical Robot trabajando en VR con los decís sin embargo no trabajáis en VR ¿cómo os han ido los números? ¿qué plataformas son las que irían mejor para alguien que quiera hacer un proyecto de estas características? que a nuestro caso es que es un poco diferente porque al haber salido en Game Pass es otro modelo de negocio al final entonces no no os puedo comparar plataformas porque creas que no está gratuito entre comillas en una de ellas entonces ya los números son diferentes pero desde luego estamos muy contentos ya os digo que con el acuerdo que firmamos y la visibilidad que nos está dando nos está yendo muy bien a nosotros o sea que en ese sentido está muy bien ok ok vale bueno y dicen que cuando un estudio está realmente consolidado es cuando su financiación como comentas es una maquinaria que no para entonces una vez que tienes un juego o sea incluso puedes desarrollar varios proyectos simultáneamente habéis empezado ya un nuevo proyecto estabais ya desarrollando un nuevo proyecto a la vez que Colossi si estamos ya con el nuevo juego todavía no podemos decir nada porque estamos en preproducción pero pero si era un poco la filosofía de no porque al final yo creo que es otra cosa que que pasa mucho entre que que sacas el juego y te llegan los royalties sobre todo con Publisher pueden pasar muchos meses y y no puedes estar ahí mirándola nada entonces sí que intentamos cerrar un proyecto para para poder enganchar uno con otro ah pues genial pues entonces sabemos que ya estáis trabajando en uno nuevo y si os ha funcionado bien este y tenéis financiación por el siguiente pues entiendo que que esperaremos ver más proyectos vuestros en unos años entiendes yo recuerdo ver el el trailer de anuncio de por lo menos sería el primero a lo mejor que salía ya con Ralfori que me parece que salió en un evento de Microsoft el de la presentación del equipo me parece que fue fue es que fue el primero que sacaban anunciaron juegos de para la serie sex y la verdad y el trailer era acojonante era una propuesta de valor flipante gracias y era como mira es un firewatch pero con colorines tropicales y era como dame esta mierda pero ya además tuvimos mucha suerte porque en ese en ese evento todos los trailers que salieron eran muy realistas y con colores muy desaturados entonces al final estábamos ahí llamó la atención un montón ok bueno imagino que ahí fue cuando por lo menos nuestro caso fue un poco que vivíamos con una incertidumbre total de si va a funcionar o no pero una vez que salió el primer trailer empezamos a escuchar el eco de la gente que lo había visto se nos cambió la cara de hecho eso también se ve en el documental que todo bajona hasta que vuelve Michael de L3 y a partir de ahí todo happy eso tal cual fue así y me imagino que vosotros serían algo parecido si fue pues la sensación de vernos o sea de tener twitter con las notificaciones a top pero no se había pasado antes y todos los comentarios y ver que empezamos a salir en prensa pues fue como wow fue como que oye que esto es de verdad que estamos aquí estábamos haciéndolo de verdad fue muy guay la verdad vale bueno pues no sé si alguien no ha jugado Call of the Seed lo recomendamos evidentemente yo me lo he jugado y creo que Mauri también ¿no? sí vale y también podríamos decir que lo mismo en el el rollo supongo que te gusta a ti ¿no? y que es el tema de este juego de puzles que venía también tal y también tiene un importante peso en la narrativa y también hay los giritos y las cosas estas que hay en su narrativa y este tipo de cosas es una cosa que mola mucho la pregunta es bueno este tipo de proyectos entendemos que son juegos de nicho porque quizás no a todo el mundo fíjate que yo soy un amante de los puzles ¿vale? pero no a todo el mundo le gustan los puzles y prefieren más juegos de disparos shooters este tipo de cosas no parece que es como más al gran público o incluso los multiplayer hay un también eso esa rivalidad ¿no? que hay entre el tema de hacer multiplayer o el tema de single player que dicen que algunos estudios que ya iban a desaparecer ¿tú qué opinas sobre este tema? porque parece que vosotros si os enfocáis a single player y hacer historias con narrativas y este tipo de cosas que no es lo común ¿no? somos muy conscientes de que hacemos juegos de nicho o sea ya lo que os comentaba antes al principio nuestra filosofía es intentar vender proyectos y vivir día a día de la financiación y luego lo que vendamos pues bienvenido sea para poder reforzar el estudio contratar más gente o tener que pedir menos para el siguiente pero es que son los juegos que nos gusta hacer y que creemos que hacemos bien entonces no queremos volvernos locos y hacer algo que no nos apetece a pesar de saber que o sea aceptamos que no van a ser unos juegos que vendan tanto como otro tipo de géneros pero aún así yo creo que son juegos de largo recorrido que quizá no lo petan de pronto pero sí que pues la gente es lo que decía antes el boca a boca son juegos que poquito a poco siguen ahí siguen vendiendo y oye pues sabemos que además que los fans de este género les gusta muchísimo y una cosa por cierto que quería comentar que nos gusta un montón y estoy súper contenta en el feedback que nos da la gente es que lo juega mucha gente en pareja y a lo mejor sus novias o mujeres parejas que no habían jugado nunca videojuegos han empezado a jugar al color de sí se han enganchado a la historia se han enganchado al juego y ahora quieren seguir jugando a otro tipo de juegos y entonces como no sé a mí eso me hace muchísima ilusión igual también porque cuenta una cosa al menos distinta el protagonista es femenino tiene el peso de la narrativa habla de del viaje que hace buscando a su marido que es el principio este tipo de cosas el ritmo del juego también te deja participar al que estás viendo porque puede opinar sobre los puzzles claro y me recuerda un poco a cómo jugaba yo hace años que jugaba con mi hermana o con mi primo nos poníamos los dos ahí a resolver puzzles del mixto y ese jugar con amigos me gustó ver que se ha recuperado un poco vale bueno y también por así decirlo yo creo que es una recomendación para estudios así en indie pequeños que dicen mira ustedes tenéis que concentrar en un nicho porque los juegos grandes está claro que es muy difícil entrar en la competitividad que va a haber ese tipo de mercados entonces busca tu hueco además que son nichos pero son nichos suficientes nuestros estudios no van de repente a convertirse nunca en King porque nunca ninguno de nuestros juegos va a ser un Candy Crush con 25 millones de jugadores instantáneos pero puede dar pasta igualmente aunque no dé mucha mucha pero para pero puede darla para vivir bien para aguantar para vivir por lo menos no y y además que yo creo que lo que comentaba antes el público de los jugadores de juegos de puzzles y narrativos son muy fieles y yo estoy deseando o sea yo me compro todo juego que salga o sea yo no le hago ascos y aunque tenga uno en la recámara en Steam ya me compro todos los que salgan para después o sea que yo creo que la gente es muy fiel o sea en cuanto salen juegos de este tipo se los van a comprar todos ¿Alguno que hayas jugado recientemente en este género que te haya molado? Pues a ver porque es que luego tengo la maldición del desarrollador que durante producción apenas tengo tiempo para jugar y yo creo que el Obradín es el ah el juego Amnesia Rebirth porque los juegos de Frictional me gustan mucho y me gustó me gustó como gestiona porque yo soy muy mala me da mucho miedo los juegos de miedo y como gestionan el fallo o sea cuando si te matan muchas veces los monstruos tienen un sistema muy guay que te pasa en esa fase pero está integrado en la narrativa entonces fue como mira que viene si no me siento inútil entonces me gustó me gustó curiosamente dices que te dan miedo los juegos de terror o este tipo de cosas pero fíjate que no sé por la ambientación que es un poco oscura tanto Red Matter como Call of the Sea también tienen un poco de ambientación oscura la música te hace sobresaltos en algunos momentos yo me acuerdo bueno no puedo decir nada de los finales iba a decir algo de Red Matter pero no iba a decir nada pero recuerdo de Red Matter algún que otro sustillo es cierto en VR lo que teníamos claro es que no íbamos a meter sustazos de de darte un jump de estos de subir el volumen y hacerte uu porque en VR aquí a mí me da un para la patata a alguien sí mala práctica de negocio ir matando claro entonces lo que intentamos es construir ir construyendo la atmósfera o sea tirar mucho de la atmósfera y que estés ahí con tensión aunque luego no pasa nada o sea y si pasa algo es muy al final como me imagino que momento es cuando ya poquito a poco has ido viendo unos eventos así con miguitas pero nunca desde el principio yo que sé que toques una puerta y te hagan un abrazo y uuuh te cae ahí el gato que te grita en la cara también entiendo que la música hace mucho la ambientación hace muchísimo en la parte de terror por así decirlo porque como una buena banda sonora o una buena música te puede dejar frito ¿no? y de ostras que susto vale 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 bueno pues como recomendación ¿no? tú que llevas ya dos empresas estudios a las espaldas de haber montado ¿qué es lo más difícil de montar una empresa de videojuego? desde tu punto de vista vale yo creo que lo primero la gente con la que la montas o sea los socios es muy tiene que ser gente de mucha confianza vais a pasar momentos muy tensos o sea tienes que poder hablar las cosas en plata digamos y no enfadarte o sea que no haya esas tensiones que pueden surgir y dejar las cosas muy claras y muy habladas desde el día cero cuando no hay dinero porque luego cuando hay dinero pues pueden surgir esos problemas y tenerlo ya preparado eso por un lado y luego el ser capaz de plantear una propuesta de juego que con el equipo que tienes o el que crees que puedes conseguir seas capaz de terminarla yo creo que que es otra cosa que es muy difícil de evaluar o sea tienes que que ser muy sí además el típico error ¿no? que dices ¿no? de todo el mundo quiere montar y quiere hacer el género que sea pero a lo grande yo quiero hacer otro Fortnite yo quiero hacer y es como bueno son batallas que no puedes ganar claro es que es muy da mucho miedo eso porque y luego creo que no endeudarse eso es el otro consejo de ir siempre tener asumidas las pérdidas desde el día cero para saber hasta dónde puedes llegar por si sale mal vale bueno no no es súper bien además me parece que no Mauri ¿tú qué opinas? aspirantes repasen la carrera de 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 ambos estudios de Vertical Robot y de Out of the Blue porque bueno han tomado decisiones muy buenas y y creo que que hay muchas lecciones ahí de aprender de cómo de cómo hacer las cosas un poco con los pies en la tierra y maximizando la la capacidad de los miembros del equipo una vez o sea como comentabas antes por ejemplo de la animación en Colodesy igual no hemos metido personajes porque no teníamos animador y si recortas animaciones te quitas una cantidad de problemas de o sea no ya de dinero sino de problemas que igual que Nora no tiene cuerpo por ejemplo porque o sea lo podríamos poner y poner animaciones con la falda porque Nora si se agarran las escaleras y las manos si se animan si algo de animación si hay tenemos eso las manos y hablamos con un animador freelance y las preparamos pero es que son 8, 10, 9, 10 en todo el juego y eso era un riesgo controlado y es un poco lo que comentaba antes que intentar lo que no haga falta no meterlo porque yo creo que además es bonito diseñar o al menos a mí me funciona mejor cuanto más restricciones tienes más brillante es el diseño yo creo entonces asumir esas restricciones como algo bueno que le tienes que dar más vueltas a la cabeza para llegar a una buena idea o una idea atractiva que funcione vale vale y bueno en el campo en tu campo en el de game designer ¿qué es lo que dirías tú que es lo más novedoso que se está haciendo actualmente o que se plantea actualmente en juegos que hayas visto o no sé si vosotros lo estáis planteando o sea ¿qué sería lo más original que se está haciendo en este campo? uy que difícil a lo mejor quizá pero porque me toca temas de VR o sea yo creo que es muy bonito y además a mí me da pena haber hecho este impas porque la VR está en ese punto en el que estamos definiendo los estándares de todo de movimiento de la UI de ¿cómo es? queda por definir el género ¿cuál es el género de la VR? un género nativo que no sea como hasta ahora que estamos haciendo el shooter de VR el juego de puzles de VR no algo nativo o sea yo creo que para un designer ahí hay una cantidad de cosas chulas que explorar tremendas ok bueno nos quedamos todo por inventar en la VR bueno y tú crees que hoy día si tiene ya más mercado por el tema de que ha salido juegos como Alix y que se prevé que Valve está trabajando en más juegos sí o sea yo creo que la revolución ha llegado con la salida de las Quest y ahora con las Quest 2 porque ha hecho muy asequible a muchísima gente la VR o sea no solo es barato el dispositivo es que ya no necesitas el ordenador con una tarjeta gráfica brutal ya lo puedes te lo pones juegas y lo dejas y creo que eso ha hecho muchísimo por aumentar este parque de dispositivos venga ahora ya sí el bloque final el bloque final es simplemente preguntarte tu opinión de la industria española ¿cómo ves tú? ¿cómo está la cosa estos últimos años? ¿hacia dónde vamos? ¿qué nos falta? pues yo estoy muy optimista yo creo que están surgiendo un montón de estudios que además primero con propuestas no solo muy originales sino que de primerísimo nivel como en el caso de Game Kitchen por ejemplo es que hay muchísimos más que o sea yo creo que estamos en un momento muy dulce en cuanto a creatividad y además estas empresas están lo que decíais antes teniendo un segundo o tercer proyecto lo cual es genial entonces yo creo que poquito a poco estamos aprendiendo la parte empresarial que es la más complicada porque si vienes al mundo de desarrollo nadie te lo enseña yo creo que es es importantísimo tenerla en cuenta y luego también por otro lado grandes empresas están empezando a grandes estudios a volver a Madrid que unos años que era un poco una pena como se estaba quedando Madrid sin estudios y en Barcelona está muy asentado ya como un centro de grandes empresas de móvil o sea que yo estoy optimista creo que en estos últimos años con la creatividad y el aporte de las empresas indies y el que tengamos grandes empresas que están volviendo a España poquito a poco estamos remontando que ha habido unos años así más malos pero vamos creo que está bien ok y ojo que esta semana hemos sabido que el gobierno ha puesto el foco en la industria del videojuego y han presentado un plan brutalísimo ah que bien de consolidación donde lo llaman el hub europeo audiovisual y se viene un mogollonazo de millones para consolidar la industria del videojuego entre otras con la idea de aprovechar todo lo del COVID y tal para empezar a transformar un poco que bueno que no haya tanto PIB dependiendo del turismo de los típicos servicios sino que bueno salgamos un poquito reforzados de esta situación y colateralmente nos beneficia a nosotros que ya estamos en la industria pues mira de puta madre vale vale genial y bueno terminamos con una pregunta que como digo cerramos el círculo es como también un sueño tuyo empezamos con el juego en el que te hubiera gustado desarrollar que comentaste Portal 2 y la última pregunta sería ¿cuáles son actualmente tus sueños desde el punto de vista profesional? ya que has pasado por tantos sitios y has hecho tantas cosas ¿qué te queda por hacer? ¿qué tienes ilusión por hacer? o sea por un lado creo que estoy tengo la suerte o el privilegio de estar haciendo los juegos que más me gustaría hacer o sea me ha costado 20 años llegar aquí pero oye estoy muy contenta porque estoy haciendo lo que más me gusta en el campo de los videojuegos si tuviera que decir un sueño que no se llegara a cumplir algún día de algo que me gusta muchísimo también es o sea yo siempre tuve el sueño de ser imagineer de trabajar en Disney haciendo atracciones porque me encantan o sea soy muy fan vamos todos los años menos este que no hemos podido ir y me parece fascinante cómo funcionan también al final tiene mucho envergadura en el storytelling cómo te van metiendo la atracción te cuentan una historia cómo lo montas el nivel de la atracción me encantaría trabajar en algo así pero bueno no sé nunca se sabe también puedes hacer un juego que sea un parque de atracciones y yo que será mi idea picha no la cuenta yo llevo ahí un montón de meses con bueno con todo lo de la pandemia se ha increscentado desde que vi la serie esa sobre los imagineros digo hostia tío vamos a hacer Indie World o sea un parque de atracciones virtual de IPS de juegos indies pero que estén construidas como si fueran fisicalizables como si fueran a construir de verdad sin que haya magia sin que haya teleports ni cosas raras sino en plan como si fuera de verdad esa es mi idea que bueno que guay y ahora ya ya sé que que te interesa el tema así que igual hablamos en el futuro darremos una fusión de empresas ahí raras para montarlo vale bueno pues hasta aquí la entrevista Tatiana espero que hayas estado a gusto nosotros no lo hemos pasado muy bien desde luego se me ha pasado volando he estado muy a gusto sí vale bueno y ya la última parte pues recordar a los oyentes que nos podéis mandar propuestas a hola arroba tecnología punto com podéis encontrarnos en tres o dobles tecnología punto com en facebook como la tecnologería y en twitter como arroba tecnologería y lo más importante nos podéis oír en itunes en ebox y en youtube y nada más hasta aquí el programa de hoy así que hasta el siguiente no 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 Gracias por ver el video.